En nuestra hora de descanso, aquí estamos en la hora del break, del lunch, como le llaman, estoy con mis amigos, saludos para los youtuberos que nos van a ver en todo el mundo, saludos para la raza, a los ruferos, a los ruferos, todos los ruferos que saben de nuestro trabajo, como pueden ver, ha sido un día transitado por los turistas, allá al fondo está la Universidad de Yorktown, aquí está la ciudad de Rocklin, para el fondo allá de Alexandria, buscando el Pentágono, y nosotros seguimos aquí, estamos en la hora del lunch, no nos pueden decir nada, estamos descansando, hoy sábado, nos tocó venir a trabajar aquí, aquí estamos, aquí están los restaurantes, donde van todos ellos a comer al fondo, allá, como ven, allá viene otro ferry, están pasando cada 15, 10 minutos por acá, espero les guste este contenido, no es muy profesional, pero del tiempo que nos toca, pues, estamos haciendo aquí un poquito, están trabajando mis amigos, están trabajando mis amigos, ahí va el taxi, ya andan haciendo un pari, en aquella canoa que se vean, andan haciendo un pari, este aquí ve el otro amarillo, que va a salir acá, un taxi, un taxi de aquí, de Washington D. como ven, va lleno de turistas, nosotros nos toca ver, ya que a nosotros nos toca trabajar, a ratito vamos a seguir, Gracias.